¡Oh, oh! ¡Ah, mira! ¡A tu casa, carajo! ¡Hostia! ¡Vale! No sé a lo que le va a pasar. ¡Hostia, se lo sabe! ¡Ay, no lo sabe! ¡No, por favor, por favor! ¡No lo mal! ¡Hostia! ¡Ya está aquí! ¡Ah, flipado! ¿Qué ha pasado? Vale, ahí hay una tortuga ninja. ¡Cojones, que quiere coger eso! ¡Uh, siento, no sé cuánto! ¿Te imaginas? ¡No! ¡La tortuga ninja! ¡Sómate, por favor! Nadie te está apuntando. ¡Ah, yo sí! ¡Hostia! ¡Oh! Pues no lo sé. No sé si era un bot. Era dos. Una escopeta. Vale, vale. ¿Sabéis que ha sido el mejor jugador con el IPF? Ah, pues sí. Lo sabía, sí. Dos noventa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¡Déjame en paz! ¡Maldito! ¿Pero por qué no ha llegado...? ¡Esto! ¡Qué falso! ¡Más falso que falsini! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡No me mates! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Maldito! ¡Hostia! ¡No me... ¡No me mire! ¡A tu casa! Eh... Soy tu regalo de Navidad. Soy tu regalo de Navidad. Soy tu regalo de Navidad. ¡No! ¡Que soy tu regalo de Navidad! ¡Maldito! Ven, que te voy a dar tu regalo de Navidad. ¡Hostia! ¡Tu regalo de Navidad! ¡Tu regalo de Navidad! No, no, no. Era el mío. Era mi regalo. Mira, eso es buenísimo. No bajes por ahí. He dicho que no bajes. No pasa.